Voy a grabar. Grabo esto por si me quieren hacer algo, ¿eh? ¿Qué pasó? Eh, joven. Ey, chavo. Chavo. Ey. Ey. Ok. ¿Qué se le invita? ¿Qué será? Híjoles, ¿quién me lo habrá mandado? ¿Tendré enemigos o qué? O a lo mejor alguna muchacha que me manda un regalo. Lo voy a poner, voy a grabar aquí por si acaso. Bueno, bueno, aquí. Aquí, voy a ponerla bien, bien. Aquí. Ahí. Ya está. Ahí, ahí está. Se me vea. Se me vea bien. ¿Qué será? ¿La muñeca inflable que pedí? A ver, vamos a ver. O a lo mejor es. O a lo mejor son unos tenis de Estados Unidos que me los hayan mandado. ¿No? O a lo mejor es de lo que me mandaron. De Ecuador, porque luego me mandan cosas muy padres. Hola, esta chava que dijo que me iba a mandar cosas de Argentina. Ah, caray. Pero ¿quién manda? ¿Quién manda una caja dentro de esta caja? ¿Están locos o qué? No, ¿qué tal si es un animal? Ah, yo creo que sí son tenis porque es la caja. Sí, sí son tenis. Qué chica. ¿Sí me los habrá mandado? Sí, sí son tenis seguros. Los Jordan, esos que están. Ah, caray. Órale. No, pues eso ya está delicado, ¿no? Qué bueno. Eso ya está delicado, ves cómo. Uy, Dios. Hijo de Dios. A ver, pues, sean testigos ahí. Ahí está. A ver, aquí está, caray. A ver, vamos, a ver. Ah, hijo. Ahí, ¿qué es lo que será? A ver, a ver. Se fue la luz. Se fue la luz, a ver. Pues, ¿qué decías? Se le invita. Acá. Estos hijos de mi alma. Se le invita a apagar la luz. Qué cabraos.